Por siempre así, las siguientes vidas, miles de veranos Hasta el día final, siempre uno ser Y que siempre seas mi hogar Necesito vivir mis sueños junto a ti Necesito vivir mi vida junto a ti No podría yo seguir No podría viva estar El mundo cambiaré Lo haré por ti